La Mujer Bufalera, aquí en San Miguel Chimalapa, con la señora Marlene. ¡Proyecto! ¡Órale, órale! Hermoso, bonito, me ha dejado mucho aprendizaje, son animales, reciben cariño y saben dar cariño también, son manejables, no es como nos lo pintaron. Algunos dicen que no tienen límites, el cerco, pero no, sí se condolan bien en los terrenos, y así estoy con estos animalitos que hace ya un año y cuatro metros, y los estoy disfrutando en este momento, bañándolos, se dejan bañar, un saludo en la zona de los Chimalapa. Y estamos viendo aquí el programa de La Mujer Bufalera, con la señora Marlene Racilla, de San Miguel Chimalapa, un lugar que hace un año, con un par de meses, llegaron las primeras crías a esta región, con las cuales ustedes pueden ver las crías, los ganancias de peso que tienen, los cerritos, los cuales obviamente se cambiarán de motrero para finalizarse después del testete, que ya bien merecido lo tienen. Queremos felicitar a la señora Marlene Racilla, a mis compañeras que le han apoyado, que si bien es cierto no me la han dejado sola, y he echado demasiadas ganas a ella. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.